El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo autorizó este lunes al viceministro del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Nicaragua a firmar un financiamiento con el Banco Mundial por un monto de 15 millones de dólares para financiar proyectos relacionados a atender la emergencia provocadas por los huracanes ETA y IOTA en noviembre del 2020. Ortega otorgó plenos poderes al viceministro Bruno Mauricio Gallardo para actuar en nombre del Ejecutivo. Suscriba con la International Development Association del Banco Mundial el convenio de subvención financiamiento adicional al proyecto de respuesta de emergencia ETA e IOTA en Nicaragua, reza parte del Acuerdo Presidencial 106-2023, publicado en la Gaceta Diario Oficial. La subvención por 15 millones de dólares es también parte de la segunda enmienda al convenio del financiamiento número 6826, amplía el documento. Además, señala que los proyectos serán ejecutados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Nicaragua. En el último año, los discursos de odio contra la población migrante en Costa Rica aumentaron hasta un 50 por ciento, según reveló un informe de las Naciones Unidas publicado la semana pasada, en el que también se mencionan ataques contra personas por su género y orientación sexual, así como por el choque generación, racismo, entre otros. La ONU registró al menos 1,4 millones de mensajes y conversaciones en las redes sociales ligadas a discursos de odio y discriminación en el último año, en comparación con los 937.000 mensajes en 2022. Si se compara la cifra actual con la del 2021, el aumento del discurso de odio fue de 255 por ciento, indica el informe. Claudia Vargas, de la Fundación Arias, una organización basada en Costa Rica que asiste a migrantes, dijo a La Voz de América que esta problemática en cuanto a la xenofobia viene creciendo desde hace tiempo y, a su criterio, el problema aumenta más cuando no se toman medidas para detenerlo. Agrega que hay algunos discursos del presidente Rodrigo Chávez que atizan la xenofobia contra la población migrante. La BOA contactó al gobierno en busca de comentario, pero no obtuvo respuesta al cierre de la edición. A pena de cadena perpetua, condenaron a Ramón Antonio Argeñal Mendoza por el asesinato de la agente de la policía, Araceli Marisol Díaz Salinas, y del ciudadano Pedro Pablo Chavarría Rivas, hechos ocurridos el primero de octubre del año 2022 en el Castillo Río San Juan. Al hombre lo acusan de seis delitos. Estos son robo agravado, secuestro simple, crimen organizado, uso de tráfico de armas restringidas, asesinato agravado y asesinato frustrado. El juez que lo condenó con esta sentencia sin precedente es Luden Rojas, quien sumó 103 años de cárcel para Argeñal Mendoza y también le impuso una multa de casi 33.000 córdobas por el uso de armas restringidas. Aunque la familia de Argeñal Mendoza ha alegado su inocencia presentando fotos y videos que muestran al hombre en una campaña evangélica, el día de los hechos fue condenado como el único capturado, en el caso que sucedió por un asalto para robar la planilla de una empresa exportadora de cacao. Según la información oficial que se brindó en su momento el sábado 1 de octubre en horas de la tarde, varios agentes de la policía participaban en el programa de seguridad en el campo, por lo que se dispusieron a custodiar el traslado del pago de los trabajadores de la empresa agroindustrial del Río. Los administrativos de la referida empresa viajaban en la camioneta placa M358-917 hacia la comunidad Los Ábalos, cuando un grupo de delincuentes les interceptó el paso y en la balacera cayeron ultimados la agente de apenas 20 años y el señor Chavarría Rivas hace 56 años. En el reino de papá los trens son muy importantes, por eso tus superpacks con todo te dan más música, más videos y más redes. Las cuatro monjas de la fraternidad pobres de Jesucristo llegaron a El Salvador luego que la dictadura de Daniel Ortega no les renovó la residencia y fueron obligadas a salir luego que la policía irrumpió las instalaciones en el departamento de León durante el fin de semana. Las monjitas tenían orden de abandonar el país después que Migración y Extranjería se negara a renovarles la residencia nicaragüense. La fraternidad tenía años de estar en el departamento de León, en donde ayudaban con alimentos y medicinas a los más necesitados. La noticia de la llegada de las monjas a El Salvador fue confirmada por la congregación de ese país a través de redes sociales. Queremos agradecer a todas las consagradas, laicos, jóvenes, bienhechores y amigos que construyeron con nosotros la misión, haciendo posible llevar a Cristo a los pobres. Con estos sentimientos informamos que nuestras hermanas fueron enviadas para la misión de El Salvador para continuar su misión. Se lee en el comunicado publicado en redes sociales. La congregación agradeció en el comunicado por los siete años de misión en tierras de Nicaragua. Agradecemos la acogida de la iglesia y del pueblo durante este tiempo. Que nuestro carisma permaneció en el país sirviendo a los pobres en sus múltiples rostros. Agrega la información suministrada. Agentes de la policía irrumpieron la medianoche de ese domingo en la Casa de las Monjas, ubicadas en el departamento de León y fueron sustraídas sin informar sobre su paradero. El foro de Sao Paulo, conformado por partidos políticos de izquierda, incluyendo Nicaragua, respaldó sin reserva las supuestas victorias del régimen de Daniel Ortega. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, apareció en fotografías, saludando a la delegación nicaragüense enviada por Ortega. En el inciso 7 de un amplio documento base para las discusiones en el foro, las delegaciones de izquierda de Latinoamérica aseguran que se viven tiempos de resistencia. A la firmeza y avances de Cuba, Venezuela y Nicaragua se han sumado victorias electorales, manifestó el bloque de izquierda. También celebran los triunfos presidenciales en México, Santa Lucía, Bolivia, Brasil, Colombia, Honduras, Perú y Chile. Y destacan los liderazgos de los presidentes de México, Honduras, Cuba, Venezuela, Colombia, Bolivia y Brasil, para impedir los intentos imperialistas de dividir y fragmentar la región. Los países participantes consideran a Nicaragua una víctima de las sanciones al igual que Cuba y Venezuela. Son obstáculos que la región debe superar, reza el documento. Asimismo, el documento base de las discusiones del foro considera a las redes sociales como una amenaza. Gracias por ver el video.